Seguimos por acá con temas realmente muy interesantes, sobre todo para la familia. Y es que usted había escuchado hablar acerca de los suplementos alimenticios. Realmente se los debe tomar. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de los suplementos alimenticios? Debemos muchas veces añadirlo a nuestra dieta diaria. Muchas personas que sufren de anemia utilizan, por supuesto, estos suplementos. Hay otras personas que dicen, no, yo quiero sacar mucho músculo y voy a tomar estos suplementos que están llenos de proteínas. ¿Es realmente bueno para su salud? ¿Es realmente recomendable? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Así que préstele mucha atención. Los suplementos son aquellos que ayudan a mejorar la alimentación, agregando a la dieta diversos nutrientes. Como en su nombre lo dice, suplementa. Es por esto que las personas deben diferenciar entre suplemento y complemento. Generalmente lo van a utilizar personas que se encuentran enfermas, que están desnutridos o también los ancianitos. Porque ya no pueden masticar bien, entonces generalmente se le van a dar suplementos alimenticios. Hay que hacer una diferencia entre suplemento y complemento. El suplemento va a suplir una comida y el complemento va a ser parte de, o sea, para completar la nutrición de aquel paciente. ¿Pero el suplemento y complemento afecta a las personas que lo tome y no lo necesite? La persona toma lo que necesita, si no necesita, su organismo lo elimina. Pero hay ciertas sustancias, como por ejemplo el exceso de vitamina E, cuando se toma por vía oral, en pastillas, va a hacer que la gente, o sea, las personas que la toma, tengan más hemorragias cerebrales. Por eso no es conveniente automedicarse y empezar a comprar cualquier suplemento o complemento porque fulanito lo toma o porque a mí me parece que me está haciendo falta. Bueno, por ejemplo, hay también suplementos que engordan a la persona. ¿Esto es verdad o es simplemente un mito? Sí, hay suplementos que engordan. ¿Por qué? Porque si usted está comiendo y encima toma el suplemento, lógicamente va a tener más calorías, va a tener más nutrientes y por lo tanto va a engordar. ¿Las personas que padecen de cualquier tipo de enfermedad pueden tomar el mismo complemento que las personas que van al gimnasio? No, definitivamente no, porque la persona que está en el gimnasio está sana, es una persona que come y posiblemente necesita complementar mejor su dieta, pero no suplir con una sustancia X su alimentación. La persona, por ejemplo, los adultos y los niños, ¿sería también un suplemento o también son diferentes? Serían diferentes porque las concentraciones van a ser diferentes tanto para el niño como para el adulto. El niño tiene que asegurar su desarrollo, su crecimiento, fortalecer huesos, aumentar masa muscular. Entonces van a ser diferentes cantidades para el adulto que creció ya y que no hace supuestamente mucha actividad física que para un niño que está creciendo necesita más nutrientes. Cualquiera de los dos casos, es aconsejable que acuda a un especialista para que reciba la asesoría profesional sobre qué producto son los más recomendables para mejorar el estado nutricional de la persona y reciba la dosis adecuada de vitaminas y minerales.